Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Estamos en un nuevo vídeo en el que pues sí, la verdad es que al final me ha tocado sacar el setup nocturno y pues de hecho es por una gran causa la verdad y es por el simple hecho de que por fin tenemos algo nuevo sobre Takagi-chan y más muestras de que de verdad este anime ha llegado tan lejos que hasta ya está teniendo sus propias cosas. No os he dicho todavía lo que es para manteneros un poco más por el simple hecho de que este mensaje primero va más dedicado a la gente que de verdad le gusta mucho Takagi-chan y aparte pues tiene tanto nivel que pues le da por comprar cosas de Takagi-chan como por ejemplo vale básicamente pues compraron algunos supuestamente, yo no lo he visto todavía, la figurita de Takagi que grabé en uno de los vídeos anteriores que hice, que de verdad me lo pediste, me dijiste Victor Uch, graba en plan un vídeo o pásame el link de la figurita que yo me la quiero comprar, grabé un vídeo, pasé la figurita y pues ahí la tenéis. Entonces he dicho vale, la figurita valía 160 dólares y yo digo ahora han puesto un nuevo anuncio pero de cosas más baratas obviamente y qué pasa, porque este vídeo va dedicado también a la gente que se quiere comprar cosas pero no se va a gastar 160 pavos en una figurita la verdad. Así que básicamente os tengo aquí una nueva forma que tiene Takagi-san de pues obviamente de traeros pues más contenidos sobre ellos y pues básicamente es un merchandising vale, que van a sacar de Halloween que es del 26 de octubre al 13 de noviembre, al cual pues acaba de publicar hace poco tiempo Cunchi Roy, vale, que ellos son los que se han encargado de transmitir la noticia, pues en la cual pues de momento no he visto la página vale, en la cual pues van a hacer la venta, o sea simplemente ponía que han hecho una una, por así decirlo, una, que me salga el nombre, una cooperación por así decirlo, con una empresa vale, que se van a cargar de distribuirlo pero no han pasado ningún link, los de Cunchi Roy así que esperaré unos días más hasta que vea que sacan un link o algo y yo pues grabaré otro vídeo, de momento es para informaros vale, para que lo sepáis porque de verdad que han buscado y pero no han encontrado ningún link ni nada, o sea no lo han entendido el caso vale básicamente es que me están diciendo vale, Vector Uch, pero que va a vender, que va a vender pues muy sencillo, prácticamente van a vender, camisetas, todo de Halloween con Takagi-san en la camiseta y todo camisetas, chapas, también a lo mejor te, no también te van a vender bolsos, o sea bolsos en plan de carteras esos típicos, las carteras estas que son así grandes, sabes en plan para guardar dinero y todo eso pero obviamente era para, tiene pinta ser para chicas porque pues es grande con la firma de Takagi y pues creo que aparecía ella de fondo o algo así en plan en mini imágenes, está muy chulo, muy currado la verdad y pues también pues obviamente en las chapas iban a poner pues imágenes en plan como referencia a la segunda temporada de Takagi-san y muchas más cosas que van a sacar, también dicen que si te gastas creo que dan 2000 yenes vale participarás en un concurso vale, que es básicamente los tres ganadores, le regalarán pues otras tres cosas tipo, no me acuerdo ahora qué tal la verdad, no te voy a mentir, no me acuerdo muy bien lo que eran pero eran tres cosas que no me he memorizado porque he dicho, tampoco es que sea agua y sabes que destaque tanto como lo que queremos saber así que básicamente pues bueno, solo quería comentaros eso vale, de que si con la figurita os habéis decepcionado porque no podéis comprarla pues aquí tenéis una nueva oportunidad del 26 al 13 de noviembre, o sea, del 26 de octubre al 13 de noviembre y pues ya cuando pongan un link o algo pues yo lo pasaré, es que lo ha conchero y lo acabo de anunciar pero lo dejaré el aire, sabes, no ha puesto nada, así que bueno básicamente, estáos atentos, ah, ah, espera no te vayas y también decir de que obviamente han puesto una imagen promocional que es tipo póster que está chulísimo donde pone la fecha y todo, sabes, o sea, está chulísimo y si queréis verlo, de hecho, yo lo recomiendo, id a mi canal de Instagram, vale que os dejo aquí abajo en la descripción como siempre y tenéis lo de Twitter y todo pero lo voy a poner solo en el de Instagram, para darle más vida o también en el de Twitter, ya veré, en Instagram lo vais a tener 100%, así que id rápido a mi Instagram porque es una pasada la imagen que han hecho de Takagi-san en forma de Halloween que es un póster con la fecha y todo, el típico póster promocional que hemos visto mucho en mi canal de Boku no Hero Academia, y bueno, nada más que comentar, la verdad, es todo eso también deciros de que estad atentos al canal porque pronto se vienen a empezar las reviews pues obviamente, o las reseñas, o lo que tú quieras llamarlo de pues el manga de Karakai y yo solo Takagi-san, sobre si te lo recomiendo sobre las mejores partes, también obviamente que me hace más la pena leerse primero el manga a ver si el anime, cualquier cosa, ¿sabes? pues que sepáis que aquí lo vais a tener todos los capítulos y muchas otras cosas más que iremos subiendo sobre Takagi-san así que si de verdad te gusta este anime, pues no sé qué estás haciendo tala suscribirte, activa la campanita porque de verdad que en este canal de Takagi-san no te vas a cansar, estos nueve meses que vamos a tener de espera para la nueva temporada de Takagi-san, pues van a estar rellenas pues por mí, ¿sabes? de cosas de Takagi-san así que no me enrollo más, ¿vale? dejo que sigáis haciendo vuestras cosas que a ver si seguramente os he interrumpido de que mucha gente me dice Víctor Uch, ¿habéis visto el título y lo primero que he hecho es pulsar en tu vídeo? perdón si os estoy ahí liando a ver lo que estabais haciendo volver a lo vuestro, volver a lo vuestro y esperar tranquilamente a las nuevas informaciones sobre este pedazo de anime bueno, pues eso ha sido todo la verdad y nos vemos en el siguiente vídeo ¡hasta luego!